Hola amigos y bienvenidos una vez más aquí en tu programa Top 10 Music. Yo soy Esther Mijares y estoy aquí para darles las mejores músicas del momento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Frequency5FM. Y bueno vamos ahora con la posición número 10 de Whiskey and Deliozuna, Escápate Conmigo. Te voy a irte a besar, por más que traten de alejarte, baby hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Y esa fue la posición número 10. Ahora vamos con la posición número 9. Ella es de Jake Poole, Javi y Chaco. Tu manera de bailar, si tú la vieras, saber lo que hace es una bandida. Y yo me dejo llevar. Ella es la que usa ropa, viene y cuenta con tus amigas andando en busca de bájilo. Le gusta el reggaetón, fuma y betarón. Y esa fue la posición número 9. Ahora vamos con la posición número 8 de Alex Luna, Salí Enamorado. Alex Luna. Esta fue la posición número 8. Ahora vamos con la posición número 7. El tiempo se me fue volando de Andrés Lugar. Y bueno, eso fue la número 7. Ahora vamos con la posición número 6, que es J Balvin, mi gente. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Y esa fue la posición número 6. Ahora vamos con la posición número 5. La sin nombre de Chantel Collado y Ricio. Río con más flow. Chantel Collado. Con un conocido nombre. Porque sin ti no puedo estar. Sin tu cariño, que me hace mal. En las mañanas cuando te busco, ya no te tengo. I don't know who will turn out worse. Now that our love has been reversed. Cause in our bedroom there's nothing. Y esa fue la número 5. Vamos ahora con la posición número 4. De Maluma y Marc Anthony, felices los 4. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. Vamos con la posición número 3. De Gasteo Targen y de Mio Salser. La amiguita que te vas. Yo no te importa, dejaste todo a tenaz. Sabes que por ti todo lo daba, eras mi mundo. Momentos por empezar, todos los sueños quedaron atrás. Solo porque a ti te dio la gana, no me dió. Ahora vamos con la posición número 2. Viene y se va, de Mauro Castillo. Que viene y se va, buscando amor. Con tanto frío, dame tu calor. Y viene y se va, tanto amor. Y bueno amigos, ahora vamos con la posición número 1 de nuestro querido Dynasty. ¿Qué concierto se encuentra en New York? Y el tema de Dynasty es Baby Likes to Party. Oh, my baby loves the party. Y bueno amigos, gracias por estar con nosotros Eso fueron los Pop 10 Music del día de hoy Recuerden que pueden votar por sus canciones favoritas A través de nuestro website Y síguenos en nuestras redes sociales Y será hasta una próxima